¡Hola amores! ¿Cómo están? Soy Winnie Ohio, espero que estén muy bien y bienvenidos a este vídeo que muchos me han pedido y es que... Y bienvenidos a este vídeo de ¿Qué hay en mi iPhone X? Así que aquí les voy a mostrar lo que tengo en esta belleza, les voy a mostrar todas las aplicaciones, les voy a mostrar toda la porno que tengo aquí, les voy a mostrar todas las fotos del trasero de mi novio y todo eso, así que empecemos. Bueno amores, retiro lo dicho, hay cosas que no les puedo mostrar, pero les voy a mostrar en general todas las aplicaciones que uso por si a ustedes les gustan y quieren usarlas también. Como pueden ver, la primera app que tengo es la de mi correo de Gmail, dice 567 pero no sé llegar por eso, yo realmente reviso mi correo casi todos los días porque es una herramienta de negocio. Para mí, eso mezcla los correos, creo que de John, así que bueno, tengo que limpiar eso. Luego está el calendario, que lo uso para poner fechas importantes o recordatorio, luego está el álbum de fotos, aquí están todos mis álbumes y muchas cosas. La cámara, por supuesto. Para tomar muchas fotos, Ricolina. Y aquí tengo una pestaña de social, aquí tengo todas mis redes sociales. Tengo Instagram, si no me siguen, síganme, miren, este es mi Instagram. Me gusta tener todas las cosas como juntas en un solo lugar para que mi teléfono esté tan desordenado. Y bueno, como pueden ver, aquí subo fotos muy ricolinas y chéveres. Sigamos, aquí está Facebook, tengo mi Twitter, aquí tengo YouTube, WhatsApp, Snapchat. Que por cierto, si no me siguen en Snapchat, solo en Snapchat me pueden seguir mis patrones, ellos son los que tienen acceso a mi Snapchat privada. Aquí tengo Twitch, YouTube Studio, que es básicamente como, no es lo mismo que YouTube, porque YouTube es para ver cosas. Sí puedo estar conectada a mi canal y todo eso y editar un par de cosas, pero en este YouTube Studio puedo ver más estadísticas y todo eso, súper chévere. Aquí tengo Pinterest, que la verdad casi ni lo uso y creo que lo voy a desinstalar. Luego está Google Hangout, Messenger y Skype, esos sí los uso de vez en cuando. Luego sigue el blog de notas, que la verdad yo lo uso bastante y lo tengo sincronizado con mi Macbook. Por si acaso hay algo que empiezo a escribir en mi Macbook y luego lo que escriben en el celular está todo sincronizado. Es muy útil, por ejemplo, aquí llevo una lista de todas mis calorías. Esto es algo que yo hago cuando intento bajar de peso. Todo sigue el reloj, que básicamente es para poner alarmas. Yo lo uso principalmente para poner alarmas y obviamente para ver la hora. Está ajustes, luego foto y video. Aquí hay aplicaciones interesantes. Son aplicaciones llamadas Photo Wonder, Beauty Plus y esa también que se llama Cámara 360. Son para hacer filtros bonitos y si ustedes saben, cosas de orejas de gatito, orejas de conejo y todo eso. También sirven para editar las fotos. Este de layout sirve para cuando quieras hacer como un collage y yo lo uso normalmente para Instagram. Está Repose, que la verdad es que tengo muchísimo tiempo en no usarlo. Adobe Clip lo uso para editar un par de videos. Esta de TV, creo que la trajo el iPhone y la verdad es que no la he usado. No tengo ni maldita idea de qué es eso. Wow, aquí salen como que muchas series de todo. Oh, wow. Ya sé, es como un cable y compras los canales y los pones aquí. Fíjame que aquí está Fox y HBO para deshacerme del plan de televisión que tengo de cable onda, que son unos malditos ladrones, y comprar HBO aquí para cuando salga Game of Thrones en el 2019. ¡Sigamos! Ok, iMovie es otro editor básico de videos que, de hecho, en iMovie fue que yo aprendí a editar videos cuando tenía mi MacBook hace mucho tiempo. Dropbox es un app que uso para compartir archivos básicamente a mis patrones y también lo he usado con muchas amistades. Si no saben, básicamente Dropbox tiene como que un servidor en la nube, entonces tú pones un archivo como si fuera una carpeta, pero lo que hace realmente es ponerlo a un servidor y la persona que tenga acceso a esa carpeta podrá verlo. Camera 360, como les dije, es una aplicación de filtros kawaii. Kawaii, soy una conejita. Y aquí tengo esta aplicación, es muy útil, esta de Camera Connect. Básicamente yo la conecto con mi cámara y puedo descargar las fotos que he tomado desde la cámara directamente al celular. La verdad es que me gusta bastante. Photoshop Express, que lo vas a ver alguna vez por alguna necesidad, pero la verdad es que no lo uso mucho. Y esta de Powerade Snaptose que la voy a borrar ya en su presencia porque la verdad ese producto Polaroid que compré es una soberana mierda. Ahí está, desinstalado. No les recomiendo las cámaras Polaroid para nada. Ok, continuemos. Entretenimiento. Aquí tengo muchas cosas de gaming. Aquí tengo la aplicación para usar mi celular como si fuera un control para jugar Just Dance. Tengo Hearthstone, Clash of Clans que todo el rato no jugarlo. Netflix, Clash Royale que la abro todos los días. Este es el juego de PewDiePie, Super Simulator que tengo el rato no jugarlo, pero está divertido. Mario Raw que lo juego de vez en cuando. Spotify, eso lo uso principalmente cuando estoy de viaje, en el carro, en tráfico o cuando hago CrossFit. Habitica que es una aplicación, es como un juego que quería empezar a usarlo pero no lo he hecho. Es un juego donde supuestamente ganas puntos mediante haces hábitos. O sea, Habitica de hábitos. Yo no he entendido que haces como una lista de cosas que hacer en el día y si las compres todas, va subiendo de nivel. Entonces tus midequitos son así todos cute y kawaii. Voy a empezar a usarla así que ahí les cuento como mejor. Y ahí está Magic Art Junk que hice un par de gameplays pero no lo volví a jugar. Estas son las tiendas, App Store, iTunes Store, Ebay, Banco General, Encuentra 24, Expedia que son unos ladrones. Compré unos boletos a Venezuela y me robaron mi dinero. Y Apple Store. No compré en Expedia, amones. Customizada, bueno, estas aplicaciones son básicamente para bajar wallpapers y esas cosas para decorar mi iPhone. Aquí tengo el App de Patreon para tener contentos a mis patrones y estar contestándoles muy constantemente y revisando todas sus necesidades. Tengo el App de G2A. Esto de archivos, se guardan los archivos PDF, los archivos de Excel y los que tengo guardados en mi MacBook se sincronizan aquí. Pocket Camp, Animal Crossing Pocket Camp. Es una de las aplicaciones a las que estoy más enviseada últimamente. Si no lo he jugado, es muy parecido a Harvest Moon. Espero que les haya gustado este video, amores, y que les haya sido útil por si quieren bajar alguna de estas aplicaciones. Si ustedes tienen alguna aplicación favorita o muy buena que vieron que yo no tengo aquí, quiero que me la recomienden. Déjenmela en los comentarios del video. Recuerden activar las notificaciones para que cuando yo suba un nuevo video, YouTube les avise, amores. No sé qué está pasando que YouTube no está avisando, así que hay que apretar las notificaciones. Ya saben, vayan a la campanita. Nuevamente, espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden darle muchos likes, compartirlo y suscribirse para que formen parte de Windy Nation, la nación de las bestias positivas. Yo soy Windy, nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. I'm going to own all these nudes. I want to finish this right now. Let's shoot for a new high score. I'm number one, that's for sure. Old Blizzard, game one, four. I don't play Protoss anymore.